Yo hoy por la mañana me cogí un barco, me fui a la isla de Ons, estuve haciendo un recorrido bastante grande y me encantó, feliz. Se nota que ya eres algo de aquí de Bueu, porque ya nos habías conocido hace unos años y sabes que cuando se viene Bueu una de las visitas obligadas es la isla de Ons. Es un auténtico paraíso, es nuestra joya, como también había comentado antes, y nosotros que somos de aquí de Bueu, cada año vemos como más personas, en torno a 50 o 60 mil personas en verano, pues vienen a la isla de Ons, a conocerla, a disfrutarla de sus playas, su gastronomía, es espectacular el pulpo que preparan allí, como nosotros aquí le llamamos el polvo en Caldeirada, el polvo a la feira, eso es algo que hay que probarlo por lo menos una vez en la vida, como cuando los musulmanes van a la Meca, que tienen que ir una vez a la vida, pues aquí también cuando se viene Bueu por lo menos una vez en la vida hay que ir a la isla de Ons a probar el pulpo. Es que yo a veces, bueno hoy había bastante viento, pero en zonas donde no hay viento suelo hablar, suelo ir comentando, y digo, estar donde estoy es un lujo para los sentidos. Claro. Es una belleza tan grande, tan grande, y una paz de alma tan enorme, que no se puede describir. Ese es un sentimiento que compartimos todas las expresoas, es amos de Bueu o de fora de Bueu. Mira, hay algo, José, que me gusta que coñeces. Desde faí uns anos, José y Bueu ven celebrando cada ano en torno a 5 o 6 bodas en la isla de Ons. Desde faí uns anos, José y Bueu ven celebrando cada ano en torno a 5 o 6 bodas en la isla de Ons. Desde faí uns anos, José y Bueu ven celebrando cada ano en torno a 5 o 6 bodas en la isla de Ons. Desde faí uns anos, José y Bueu ven Filadera. ¡Vatuas en la isla de Ons! Desde faí uns anos, José y Bueu ven celebrando cada ano en torno a 5 o 6 bodas en su obra de la canción. No solamente de personas naturales de huevos, sino de personas de fuera que conocen a Illa de Os, que seguramente representa un nivel de sentimientos para esas personas, para ese noyos que deciden casarse en la Illa de Os, algo especial para ellos, y cada uno de los consejeros servicios que me acompañan en muchas ocasiones en que compartimos y repartimos esas ceremonias, pues sabemos que es un lugar espectacular, un lugar en este caso para despertar todos los sentidos. Yo la verdad cansé, porque ya no tengo los años que me gustaría para hacer estas caminatas, fueron tres horas y media caminando, pero bueno, iba grabando también, y esto lo digo, lo digo bien claro, además cuando acabé dije nunca más, nunca más caralo, nunca más caralo porque venía con los gemelos que me dolían, pero les dije a los seguidores y a las seguidoras que tengo, tenéis que verlo, tenéis que verlo porque esto es una maravilla, una maravilla porque para todo, para todos los cinco sentidos que podamos tener feliz, para mí es una maravilla. Este ano también, no mes de mayo, si no me equivoco, fue el 17 de mayo, celebramos la tercera edición de una prueba deportiva que consiste en una andaina, en una camiñata como a que fixeche José, José, por allí, además de una carreira popular donde venen cada vez más personas, donde hay un límite, en este caso también, de plazas que pueden participar, de competidores, cada vez a demanda mayor, oferta está muy limitada, pero sí que venen personas de todo estado, incluso de Portugal, para nosotros, o sea, digo, todo lo que representa el deporte y la cultura es algo que estamos enormemente interesados en promocionar, porque sabemos que a través de él también podemos despertar a ilusión, a esperanza, en este caso también, de topar en un lugar diferente. Félix, Huevo es un pueblo, es más que un pueblo, por sus gentes también, Félix, sus gentes a mí me acogieron ya hace años, te estoy hablando, no, es como que no, ya hace años me acogieron, ya la primera vez que vine entre Cangas y Huevo sería hace 12 o 13 años, pero volví a los 6 años, vuelvo ahora, eso es un 10. Claro, por lo serán los povos mariñeiros, a vilas mariñeiras, somos hospitalarios, somos zonas donde hubo mucho flujo de personas que pasan de vivir en lugares a vivir en otros, y realmente nos empapamos también en todo el conocimiento, la posibilidad de conocimiento que nos ofrecen a las personas que proceden de otros lugares. Eso realmente es, en este caso, también que impregna a nuestra cultura, y algo también que tenemos que cuidar y que tenemos que poner en valor. Ese nos aposta también, como digo, el modelo que queremos seguir, somos un pobo hospitalario, y nos gusta también, en este caso, cuando personas que son de otros lugares venían a conocernos, que podamos compartir coeles, que podamos coñecelos, y que podamos, lógicamente, también aprender deles. Gracias por ver el video.